Te veo llorando cada vez que canto una canción romántica Seguro que tienes una penita en el alma, una penita de amor Seguro que viste más de lo debido y con un olvido quizás te pagó No creas chiquilla que no lo he notado en que hay algo mágico Quizás me equivoque pero algo de mí creo te llegó Quizás los acordes de una melodía o quizás escuchas a mi corazón Déjame secar tus lágrimas muchachita mal querida Déjame entrar en ti y con mucho mucho amor resanar esas heridas Déjame secar tus lágrimas y ganar tu corazón No creas chiquilla que no lo he notado En ti hay algo mágico quizás me equivoque pero algo de mí creo te llegó Quizás los acordes de una melodía o quizás escuchas a mi corazón Déjame secar tus lágrimas muchachita mal querida Déjame entrar en ti y con mucho mucho amor resanar esas heridas Déjame secar tus lágrimas y ganar tu corazón Si yo volara igual que una paloma Yo volaría en busca de mi amor Yo volaría en busca de mi amor Le pediría yo a las nubes que me ayudaran un poco Y me dijeran por donde volabas tú Vuela, paloma blanca, vuela Dile a mi amor que volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más me marcharé Y ahí le va un saludo A mi compadre Juan Y la familia Castañeda Puro guerrero Fuimos felices juntos sin separarnos Fueron testigos cielo, sol y mar Solo quedaron recuerdos Tristes por ser tan lejanos Echos de los ángeles Echos de un ding-dong Campanas de amor Vuela, paloma blanca, vuela Dile a mi amor que volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más me marcharé ¡Fuera, padre! ¡Fuera, padre! ¡Fuera, padre! Muy triste yo me voy, alma mía, sin tu amor Me voy con un dolor en mi pobre corazón Me duele tanto amor, nuestra separación Adiós, ya me voy, adiós Adiós, amor, me voy Me voy con gran dolor Si algún día me recuerdas Amor, no te olvides que te quiero corazón Extranjero Me duele tanto amor, nuestra separación Adiós, ya me voy Adiós Adiós, amor, me voy Me voy con gran dolor Si algún día me recuerdas Amor No te olvides que te quiero corazón 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 Tú eres la ladrona que me robó El corazón que yo guardaba para mañana Tú Porque razón sin consultar Me hiciste amar Lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien Si lo ha robado Si lo ha robado Quiereme, bésame, cuídame, mí mames Mi corazón es delicado Porque una vez fue lastimado Trátalo bien Si lo ha robado Quiereme, bésame, cuídame, mí mames Y écheme, bésame, mames Y écheme nada, cielo Extranjero Tú, ¿por qué razón sin consultar me hiciste amar? Lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo ha robado, quiéreme, bésame, cuídame, mímame Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo ha robado, quiéreme, bésame, cuídame, mímame, sí ¡Suscríbete al canal! Estuve enamorado de ti, y me duele que acabemos así Por un capricho tuyo, por orgullo, hoy nos toca sufrir Estuve enamorado de ti, como jamás, jamás lo concebí Te di mi corazón y mi amor todo te lo entregué Pero lo que jamás comprendí, por qué cambiaste así, por qué sí Será por tus caricias que tú eras una experta en fingir Y mi cariño, está decepcionado otra vez, por no querer entender mi pobre corazón Y mis recuerdos, que a diario me preguntan por ti No quieren comprender que terminamos para siempre Y así bonito, bonito, extranjero Estuve enamorado de ti, y me duele que acabemos así Por un capricho tuyo, por orgullo, hoy nos toca sufrir Pero lo que jamás comprendí, por qué cambiaste así, por qué sí Será por tus caricias que tú eres una experta en fingir Y mi cariño, está decepcionado otra vez, por no querer entender mi pobre corazón Y mis recuerdos, que a diario me preguntan por ti No quieren comprender que terminamos para siempre No quieren comprender que terminamos para siempre Se acabó todo el tiempo de querernos Se acabaron las caricias Hoy me dices que mi amor no te conviene Si tu triunfo es partir, yo no voy a detenerte Los amores a la fuerza no conviene Se la pasan renegando todo el tiempo Por tu gusto, por tu gusto, ha de ser que tú te quieres O te marches, o te marches, si no tienes sentimientos Pero no regreses nunca Sostengamos ese acuerdo Si algún día extrañarás mi cariño Solo ponme en tu libro de recuerdos Solo ponme en tu libro de recuerdos Esta vez, esta vez yo no voy a detenerte Ve a buscar lo que creas Ve a buscar lo que creas que no te he dado Yo cargaré con tu adiós Cargaré con tu adiós sobre mis hombros Tú serás lo mejor de mi pasado Tú serás lo mejor de mi pasado Pero no regreses nunca Sostengamos ese acuerdo Sostengamos ese acuerdo Si algún día extrañarás mi cariño Solo ponme en tu libro de recuerdos ¡Soy! 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 Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Y me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo Todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta, me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta De ti Extranjero Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado Pecado fuera no soñar También poder tocar tu alma De cuerpo y alma Como me gustas, me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta amanecer Si, 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 si Animas, que no amanezca, que sea pura a medianoche Ya está donde el cuerpo aguante, hay que darle cuanto quiera Sin dudas y sin temores, al cabo mundo ahí te quedas Animas, que no amanezca, hoy que estoy como quería Al fin que yo estoy de paso y la aurora de acondía Hoy quiero estar en los brazos del amor de la alma mía Animas, que no amanezca, ni se haga de madrugada Para que el amor crezca y crezca como la hiebre en el agua Animas, que no amanezca, para vivir a lo grande Esta pasión tan inmensa, que no me cabe en la sangre Y que se oiga hasta tu sancla extranjero Y no más no llore, don Panchito Robles Animas, que no amanezca, hoy que estoy como quería Al fin que yo estoy de paso y la aurora de acondía Hoy quiero estar en los brazos del amor de la alma mía Animas, que no amanezca, ni se haga de madrugada Para que el amor crezca y crezca como la hiebre en el agua Animas, que no amanezca, para vivir a lo grande Esta pasión tan inmensa, que no me cabe en la sangre ¿Qué caso tiene buscarla? ¿Qué caso tiene seguirla? De nada sirve adorarla, si no podré conseguirla Así me dije una noche, mojándome en una esquina Después me di media vuelta, tomé por cualquier camino Quería salir por la puerta, que me abra un vaso de vino Quería arrancarla de mi alma, mandarla por donde vino Él vino agrando mi pena, mi pena sacó mi llanto El llanto me abrió la boca, mi boca dijo su nombre Y ahí entre copa tras copa, miraron llorar a un hombre Y este saludo va hasta California, para la familia Ramírez Y para mi compa Luis López Después me di media vuelta, tomé por cualquier camino Quería salir por la puerta, que me abra un vaso de vino Quería arrancarla de mi alma, quería arrancarla de mi alma Mandarla por donde vino Él vino agrando mi pena, mi pena sacó mi llanto El llanto me abrió la boca, mi boca dijo su nombre Y ahí entre copa tras copa, miraron llorar a un hombre ¿Cuánto tiempo busqué tu cariño? Y anduve borracho, borracho perdido, de tanto quererte Yo me acuerdo, que estaba chiquillo, y no iba a la escuela Porque no aguantaba, seis horas sin verte Siempre juntos, creció mi cariño, y un día me gritaste Me gustan los hombres, me aburren los niños Y ahí te voy a romper mi destino Y en una cantina, cambie mis canicas Por copas de vino ¡Qué coraje me daba conmigo! No tenía bigote, ni traía pistola, ni andaba a caballo ¡Qué coraje me daba conmigo! Yo andaba descalzo, y a ti te gustaban Las botas de charro Y échale con sentimiento extranjero Fui dejando, que el tiempo pasara Luché contra todo Sentí que los años, caían en mi espalda Y una noche, que no te esperaba Volviste en silencio, y le diste un beso A mi boca cerrada No te pude, decir que te fueras Ni quise que vieras Que estuve escribiendo mil veces tu nombre Solo sé que te puse en mis brazos Dejé que mi orgullo se hiciera a pedazos Al fin ya era un hombre ¡Qué mejor! Música Cariño, ¿por qué tan triste? ¿Acaso ya no me quieres? Mi vida, yo no estoy triste Mirando a tus lindos ojos No son lindos, lo que pasa es que me quieres tanto como yo En el mundo solo existen tantas cosas Y del mundo lo más grande es nuestro amor Porque tú eres la vida Y por ti he aprendido a vivirla Porque juntos todo el mundo bello vemos Y del mundo lo más lindo eres tú Extranjero de Tuzantla, Michoacán Música Mi vida, yo no estoy triste Miraba tus lindos ojos No son lindos, lo que pasa es que me quieres tanto como yo En el mundo solo existen tantas cosas Y del mundo lo más grande es nuestro amor Porque tú eres la vida Porque tú eres la vida Y por ti he aprendido a vivirla Porque juntos todo el mundo bello vemos Y del mundo lo más lindo eres tú Música Extranjero de Tuzantla, Michoacán Música Yo no busqué el amor Llegó y se quedó Tú lo trajiste Se sembró y germinó como nunca en mi alma Con profundas raíces Un día sin compasión Un día sin compasión cortaste el tallo de esa flor Dejando malherido y sin piedad mi corazón Y todavía preguntas si de ti yo me he olvidado Después de lo que hiciste al dejarme sin tu amor Cortaste aquella flor Cortaste aquella flor pero sembrada se ha llegado La raíz lastimando sin piedad mi corazón Tus raíces no han muerto Todavía te amo Tus raíces no han muerto Todavía te amo Música Se me hacía incomparable todo aquello que tú me diste Y por eso este amor fue creciendo a paso del tiempo Regresas Regresas y te vas Y aún siguen vivas mis heridas Tú sabes por qué Porque te quiero todavía Y todavía preguntas si de ti yo me he olvidado Después de lo que hiciste al dejarme sin tu amor Cortaste aquella flor Cortaste aquella flor pero sembrada se ha llegado La raíz lastimando sin piedad mi corazón Tus raíces no han muerto Todavía te amo Tus raíces no han muerto Todavía te amo Música 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 Porque faltan palabras para decirte Porque sobran razones para explicarte Música Porque cuento los días de aquí hasta mayo Música Porque pasa la vida y te sigo amando Música 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 Llegaste tú y contigo se abrieron de nuevo a la vida Mis cansados brazos Llegaste tú y se fueron los fríos Se acabaron las penas y al calor de tus labios Nació el amor Como nunca en la vida de mis treinta años Porque con nada compro lo que me has dado Pero si de algo sirve lo que he ganado Sin pensarlo siquiera todos los cambios Por compartir la vida junto a tu lado Llegaste tú y contigo se abrieron de nuevo a la vida Mis cansados brazos Llegaste tú y se fueron los fríos Se acabaron las penas y al calor de tus labios Nació el amor Como nunca en la vida de mis treinta años Como nunca en la vida de mis treinta años Llegaste tú y contigo se abrieron de nuevo a la vida En un camión pasajero De esos que van pa' Sonora Yo iba cansado y con sueño Cuando subió una señora Con unos hojazos negros Te verás encantadora Por ahí llegando a los mochis Yo le vi buenos modales Le pregunté que de dónde era Me dijo que de Nogales Que iba para Magdalena A visitar a sus padres Por Obregón y Hermosillo Platicamos muy bonito Me gusta usted para amigo Y se me arrimó un poquito Pero en Santana de plano Se dejó dar un besito Dame otro beso en la boca Pero que nadie nos vea Que importa si te escaborca Agua aprieta o cananea Y va para Magdalena Ahora voy pa' donde sea En Santana y Guatabanco Siempre fui muy maltratada Si no me han querido tanto No me trajera abrazada A usted lo mando algún santo Para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco No crean que los he olvidado Y es que durmió entre mis brazos En San Luis Río Colorado Y al cantarle a sus ojazos Le canto a su lindo estado Y al cantar a su lindo estado Se marchó de mi lado la ingrata Que tanto adoraba Fue mentira el cariño sincero Que un día me juró Desde entonces se ha vuelto de fuego La sangre en mis venas Desde entonces la sombra del árbol También se secó Que tristeza las aves del campo Se van desterrando El arroyo donde ella lavaba Un día se secó El jacal con paredes de adobe Donde ella vivía Una noche después de su ausencia También se cayó Y ahí le va un saludo Para el señor Guillermo Ramírez Y los hermanos Arriola Del puritito posturo Michoacán Y eche de ganas cuyo Los caminos que juntos cruzamos Se llenan de espinas Por las noches Por las noches me dicen los campos Que un día volverá La maldad La maldad o a clavar en mi pecho Puñales de fuego Sin embargo la sigo queriendo Y no la voy a olvidar Que tristeza Que tristeza las aves del campo Se van desterrando El arroyo donde ella lavaba Un día se secó El jacal con paredes de adobe Donde ella vivía Una noche después de su ausencia También se cayó Que tristeza las aves del campo Conocí un negrito simpático Ni que baila chévere Baila a cualquier ritmo Desde un buen porro Hasta un rock and roll Conocí un negrito simpático Ni que baila chévere Baila a cualquier ritmo Baila jalao Ya está cumbión Dele echar ritmo a su baile Siempre grita huepaje Y siempre comienza el baile Bailando charanga La cumbia con banda Le gusta bailar a él La salsa la rumba Con música viva Siempre grita huepaje Bailando charanga La cumbia con banda Le gusta bailar a él La salsa la rumba Con música viva Siempre grita huepaje Che Che Conocí un negrito simpático Ni que baila chévere Baila a cualquier ritmo Desde un buen porro Desde un buen porro Hasta un rock and roll Conocí un negrito simpático Ni que baila chévere Baila a cualquier ritmo Baila jalao Ya está cumbión Que le echar ritmo a su baile Siempre grita huepaje Y siempre comienza el baile Bailando charanga La cumbia con banda Le gusta bailar a él La salsa la rumba Con música viva Siempre grita huepaje Bailando charanga La cumbia con banda Le gusta bailar a él La salsa la rumba Con música viva Siempre grita huepaje Bailando charanga La cumbia con banda Le gusta bailar a él La salsa la rumba Con música viva Siempre grita huepaje Bailando charanga La cumbia con banda Le gusta bailar a él La salsa la rumba Con música viva Siempre grita huepaje Bailando charanga Le gusta bailar a él La salsa la rumba Con música viva Siempre grita huepaje Como en aquellos tiempos De nuestra juventud Mi corazón adora Tu corazón de rosa Y aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Ya nuestro pelo negro Ya nuestro pelo negro De blanco se vistió Ya nuestros hijos viven La juventud La juventud hermosa Y aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Que Dios te guarde para mí Eternamente 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 Pues me ha de separar de ti Solo la muerte Y aún sigo enamorado de ti Amor como este Amor como este Jamás Ha de existir Ya nuestro pelo negro De blanco se vistió Ya nuestros hijos viven La juventud hermosa Y aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Ya nuestro pelo negro De blanco se vistió De blanco se vistió Ya nuestros hijos viven La juventud hermosa Y aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Mi linda esposa Que Dios te guarde para mí Eternamente Pues me ha de separar de ti Solo la muerte Amor como este Jamás Amor como este Y de blanco se vistió Vamos Ya nuestro pelo negro De blanco se vistió Ya nuestros hijos viven La juventud hermosa Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Señores pido permiso, pa' cantar este corrido Lo que le pasó a un troquero, en la sierra de Saltillo Al cruzar la guardarraio, de Coahuila y Nuevo León A una muy hermosa joven, el troquero levantó Le pregunta por su nombre, y el rumbo que ella llevaba Vengo a ver a mi familia, y hoy espera mi llegada Ves aquellas lucecitas, que se divisan allá Es el rancho de mis padres, y ahí me voy a bajar Cuando pases esas lomas, maneja muy con cuidado Hay curvas muy peligrosas, no te vaya a pasar algo Acércate aquí a mi lado, pa' darte una acariciada Cuando venga de regreso, te levanto de pasada Música A los tres o cuatro días, el troquero regresó Se detuvo en aquel rancho, y por ella preguntó Señor pasele pa' dentro, déjeme explicarle yo Música Esa joven que usted busca, hace un año que murió Música Hace un año en estas fechas, en esas curvas chocó Se alcanzó a salir del carro, y un poquito caminó Música Desde entonces se aparece, pero ya sin esperanza Haciendo siempre el esfuerzo, de llegar hasta su casa Música Ya con esta me despido, esta fue una historia cierta Esto le pasó a un troquero, que le dio ray a una muerta Música 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 Por ahí viene la mujer, más bonita y más hermosa Sus ojos son doluceros, sus labios pétalos de rosa Su cuerpo es cosa divina, su cintura es delgadita Su pelo es maravilloso de oro, jamás he visto otra más bonita Ay, 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 ay Que linda eres, así quisiera que fueran todas las mujeres Adiós, adiós, mi sufrimiento Cuando yo estoy cerca de ti, cuando yo estoy contento Cuando yo estoy cerca de ti, yo estoy contento Y ahí le va un saludo, pa' mi choacán y guerrero Y así es mi tierra caliente, zapatiel de paisano Por ahí viene la mujer, más bonita y más hermosa Sus ojos son doluceros, sus labios pétalos de rosa Su cuerpo es cosa divina, su cintura es delgadita Su pelo sonrisos de oro, jamás he visto otra más bonita Ay, 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 ay Que linda eres, así quisiera que fueran todas las mujeres Adiós, 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 mi sufrimiento Cuando yo estoy cerca de ti, yo estoy contento Adiós, 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 mi sufrimiento Adiós, 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 mi sufrimiento Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Dice, hay un capricho que no has realizado Dice, hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Di que no, mi amor, di que no, mi amor Di que no, mi amor Di que no, por favor Di que no, por favor Y que al menos en eso el primero Soy yo El primer tonto El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti, mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo Yo te di mi corazón Y que no, mi amor, di que no, mi amor Y que no, mi amor, di que no, mi amor Dice, hay un capricho que no has realizado Dice, hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Di que no, mi amor, di que no, mi amor Di que no, por favor Di que al menos en eso el primero Soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti, mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo Yo te di mi corazón De cualquier modo Yo te doy mi corazón No, 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 no Eres flor que al correr de los años No has perdido jamás tu ternura Yo no he visto brillar las estrellas Me persigue una triste amargura Esos labios que un día me dijeron Tu recuerdo lo guardo en mi pecho Esos ojos que un día me lloraron Hoy sonriendo me brindan destreza Esos lindos ojitos azules Con que adornas graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciaré mi pena de muerte No he podido olvidar tu cariño No me culpes, te sigo queriendo Tu te encuentras lejos de aquí Yo me encuentro tu ausencia sufriendo Me despido florita del alma Me despido llorando y cantando Y aunque tú no me vuelvas a amar No me importa, yo te sigo amando Esos lindos ojitos azules Esos lindos ojitos azules Con que adornas graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciaré mi pena de muerte Pensando a ti Esos lindos ojitos azules Como poder confesarle, gritar todo lo que siento Que por dentro estoy muriendo, por un beso suyo me estoy consumiendo Ni siquiera se imagina, que llena mis pensamientos Y por temor no me atrevo a llevarle una rosa y decirle te quiero Y cuando se acerca, me quedo sin fuerzas, con ganas de amarle Cada noche está en mis sueños y cuando despierto, me siento su dueño Como poder abrazarla, decirle a tu oído cuanto la deseo Quiero romper las cadenas del maldito miedo Y un beso quisiera robarme y no puedo Música Ni siquiera se imagina, que llena mis pensamientos Y por temor no me atrevo a llevarle una rosa y decirle te quiero Y cuando se acerca, me quedo sin fuerzas, con ganas de amarle Cada noche está en mis sueños y cuando despierto, me siento su dueño Como poder abrazarla, decirle al oído cuanto la deseo Quiero romper las cadenas del maldito miedo Y un beso quisiera robarle y no puedo Y cuando se acerca, me quedo sin fuerzas, con ganas de amarle Cada noche está en mis sueños y cuando despierto, me siento su dueño Como poder abrazarla, decirle al oído cuanto la deseo Quiero romper las cadenas del maldito miedo Y un beso quisiera robarle y no puedo Música 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 ¡Gracias! Yo siempre complacía todos tus caprichos Porque te quería Y tú me dejaste justo Y cuando más yo necesitaba tu amor Hoy Yo ya te he olvidado Ya te he encargado de ocupar tu nido No Ya no quiero verte Ni siquiera oír que tú quieres volver Yo no quiero oír que tú me implores perdón Vete con el otro que no quiero tu amor Dile que te meses la boquita Que se ponga su mandil Y que te diga que te quiere Yo no quiero oír que tú me implores perdón Vete con el otro que yo ya te olvidé Dile que te de todo el dinero Que se ponga su mandil Y que te diga que te quiere Yo no quiero oír que tú me eche Música Yo Siempre complacía todos tus caprichos porque te quedé Y tú, me dejaste justo y cuando más yo necesitaba tu amor Hoy, yo ya te he olvidado y otra se ha encargado de ocupar tu nido No, ya no quiero verte ni siquiera oír que tú quieres volver Yo no quiero oír que tú me implores perdón, vete con el otro que no quiero tu amor Dile que te mesen la boquita, que se ponga su mandil y que te diga que te quiere Yo no quiero oír que tú me implores perdón, vete con el otro que yo ya te olvidé Dile que te dé todo el dinero, que se ponga su mandil y que te diga que te quiere En un ranchito en la sierra Feliz vivía Manuel Juárez Arrendando sus caballos, cuidando sus propiedades Trabajando bien su tierra, bocosa, lea las ciudades Bonita estaba su chata Estaban recién casados Vivían en casa de adobe, pero bien enamorados La feria del cuarto viernes, señores, se celebraba en el pueblo Cerca de Semana Santa, pero andaba suelto el diablo Manuel en silla una yegua También su potro más fino Con su sonrisa y su frieta, con rumbo al pueblo se vino Caramba, que mala pata, que jugada del destino Un tipo grita en la calle Ay, que rechulas caderas No se refiere a la yegua Y esas sí son tiznaderas Manuel le dio vuelta al potro Y el otro sacó pistola Juárez herido de un brazo Y el otro muerto hecho bola En las patas del caballo Que Manuel Juárez adora Testigos Hubo del caso Y aunque a Manuel la apresaron Luego de averiguaciones En libertad lo dejaron Mientras que calladamente A los hijos Consepultaron Y en un ranchito En la sierra Allá vive Manuel Juárez Con sus hijos Y su frieta Tiene pocas amistades Trabaja cuacos y tierras Ya no bajan Ya no bajan A las ciudades Yo con esta Me despido Señores Y les recuerdo Una cosa Que aunque sea humilde El ranchero Hay que respetar Su esposa O sea humilde Ice Y El ranchero O sea humilde Se